Hola, buenos días nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos Camargo. Esta presentación que voy a hacer va a estar relacionada con aspectos curriculares de nuestro doctorado en Ciencias Ambientales. Entonces, esto tiene insumos de los procesos de autoevaluación, pero también de todo lo que implica la dinámica de análisis curricular que se lleva a cabo en el programa. Entonces, les voy a compartir la presentación para empezar a avanzar sobre la misma. Bueno, es muy importante decir que de acuerdo a nuestro proyecto educativo institucional, la política académica curricular, existen a nivel institucional unas políticas de renovación curricular. Eso significa para nosotros desde la escuela de posgrados y desde el doctorado en Ciencias Ambientales, que hay unas orientaciones que vienen a nivel institucional que nos invitan a ese proceso de renovación curricular que para nosotros inició el año pasado y que continúa hasta el 2024 y que tiene que ver con estas actividades que se lanzan desde la vicerrectoría académica de nuestra institución, pero que tocan de manera importante los programas a nivel de pregrado y posgrado. En nuestro caso, venimos en un proceso de renovación curricular cuyo mensaje particular es una reflexión precisamente sobre el estado actual del programa y eso lo venimos haciendo de manera importante, sin embargo, es bueno decir que debido a la dinámica que implican los procesos de autoevaluación para acreditación de alta calidad del programa, la renovación del registro calificado, pues nos dan insumos que son muy importantes en ese proceso, por ejemplo, la autoevaluación para esa parte de renovación curricular. Entonces, ha sido una combinación de esfuerzos en diferentes procesos que van contribuyendo de manera importante al proceso de renovación curricular. De todas maneras, nosotros tenemos una actividad constante que viene desde el interior del programa con nuestro comité curricular, pero que también se alimenta de manera importante desde la experiencia con nuestros socios institucionales, la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca, que son nuestros socios en este doctorado interinstitucional de ciencias ambientales. Entonces, iniciamos como siempre con una información general, el doctorado en ciencias ambientales, el título que se otorga, doctor en ciencias ambientales, tenemos una modalidad de investigación, la fecha de aprobación es del 5 de diciembre de 2006, con un registro calificado renovado del 30 de septiembre de 2015, también es bueno decir aquí que nosotros aplicamos a la renovación de nuestro registro el año pasado, y eso es muy importante para el proceso que estamos viviendo ahora, porque fue fundamental, como lo mencioné previamente, para revisar algunos aspectos a nivel curricular. Es un programa que tiene 80 créditos, una duración de 8 semestres, es jornada diurna, es presencial, y tenemos una periodicidad de administración por cortes, las cuales usualmente inician en el segundo semestre de cada año, eso es aproximadamente en el mes de agosto. El objetivo general de nuestro programa es formar investigadores de alto nivel, con capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, desde una dimensión ambiental, tecnológica, ética, social, política y económica, buscando comprender la complejidad de las relaciones sociedad-naturaleza. Para nosotros esto implica un reto debido a la situación actual en la que vive nuestro planeta, de cambio constante, tenemos situaciones como el cambio climático, situaciones a nivel macroeconómico que implican cambios y retos constantes, y eso alimenta a nuestro doctorado y la visión, y de todas maneras vemos, a través de nuestros análisis, que este objetivo, si bien desde el proyecto educativo del programa, en algunos casos merece tener elementos que mejoren su contexto, continúa por su enfoque siendo aplicable a nuestro programa de doctorado. Como objetivos específicos del programa, tenemos generar conocimiento desde una visión interdisciplinaria, holística, sistémica, de la relación sociedad-naturaleza, que consolide saberes, perspectivas, postulados teóricos y científicos que promuevan la solución de problemas ambientales. Estructurar metodologías, métodos, herramientas que posibiliten conocer y proponer estrategias y acciones de gestión conducentes a la transformación de problemáticas ambientales. Estructurales, incorporar a la reflexión sobre la problemática ambiental, el pensamiento complejo, que es muy importante para el abordaje de esos problemas. Y promover mecanismos de cooperación interinstitucional e intersectorial para fortalecer el programa doctoral. De hecho, es considerado para nosotros exitoso la manera como funciona nuestro doctorado con el apoyo de dos importantes universidades, la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca, porque eso nos permite trabajar y potenciar de manera importante las capacidades que tiene cada una de estas instituciones. Tenemos un perfil de ingreso, que es muy importante considerar aquí que nosotros en el programa doctorado podemos recibir personas que desde la parte de ingeniería, del derecho, de las ciencias sociales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista del enfoque que tiene el doctorado. Para nosotros sí es importante la experiencia previa en investigación, la disponibilidad y actitud para trabajar en equipos interdisciplinarios, la valoración de opiniones de otras personas, que demuestre habilidades comunicativas básicas orales, competencia para el manejo de situaciones complejas, el trabajo de campo es fundamental, la comprensión lectora y de una lengua que sea diferente al español, preferiblemente inglés, pero tenemos estudiantes que lo han hecho bien en lenguas como portugués o francés, y eso ha sido válido para nosotros. Legresado el programa de doctorado en ciencias ambientales, estaría capacitado para desarrollar investigaciones en el campo de las ciencias ambientales, trabajar en equipos interdisciplinarios, liderar procesos de investigación, formación que contribuyan al desarrollo de nuevos investigadores, implementar soluciones a las problemáticas ambientales, y ser para académico para fortalecer relaciones de comunicación con otros pares investigadores. En este proceso de renovación que venimos llevando a cabo, y como parte de esos ejercicios que previamente les mencionaba, que tienen que ver con autoevaluación, con la renovación del registro calificado, nosotros hemos definido cuatro resultados de aprendizaje. El primero tiene que ver con la posibilidad de que formule, gestione proyectos de investigación sobre problemáticas ambientales de naturaleza compleja, desde una visión sistémica, aplicando enfoques interdisciplinarios, y en el propósito de la sostenibilidad ambiental de los territorios. Fíjense en ustedes que todo lo que hablamos en los objetivos, que tiene que ver con la complejidad, con ese abordaje interdisciplinario, pues se recoge en este resultado de aprendizaje. El doctor en ciencias ambientales también examina e integra marcos conceptuales teóricos y epistemológicos de diferentes disciplinas para comprender problemas ambientales complejos en el área de énfasis. Aquí muy importante tener en cuenta esa posibilidad en el perfil de ingreso que le damos a tener profesionales de diferentes ciencias, pero siempre pues va a haber una fortaleza en una línea de conocimiento, pero el doctor en ciencias ambientales estaría en capacidad de integrar esos conocimientos y marcos conceptuales que vienen de otras ciencias y poderlos utilizar para la resolución de esos problemas ambientales desde su área de énfasis. Es importante también que es capaz de proponer y emplear metodologías sistémicas interdisciplinarias para desarrollar la investigación, eso es parte de lo novedoso y lo que diferenciamos aquí tal vez de una ciencia o un doctorado, por ejemplo, que sea monodisciplinar, ¿cierto? Aquí buscamos esa integralidad y finalmente presenta, argumenta y debate, ideas y resultados de investigación con comunidades académicas, el sector productivo, las comunidades también, que esto es muy importante, esa parte de poder discutir con personas que generan, en muchos casos, conocimiento tradicional y obviamente pues todo esto a través de publicaciones, redes académicas, seminarios, foros y otros medios de divulgación, incluso aquellos que hoy en día están muy relacionados con la apropiación social del conocimiento. El doctorado tiene tres áreas de énfasis, sociedad y ambiente, sistemas productivos tecnológicos ambiente, territorio y ambiente. Esas tres áreas de énfasis responden de manera muy pertinente a las líneas de investigación de los grupos de investigación, falta la redundancia, que soportan el doctorado y hacen factible que dentro de esas líneas se puedan llevar a cabo las investigaciones a nivel doctorado. Entendemos que por lo grueso de estas áreas de énfasis probablemente puedan caber allí varios temas, pero es importante considerar que dadas las condiciones de ese planeta cambiante que les mencionaba yo previamente, pues mantener estas líneas nos permiten movernos un poco sin llegar a tomar una línea tal vez específica que nos cierre un poco las posibilidades allí. Nuestra ruta de formación, que tiene que ver mucho con los ajustes que se hicieron en la pasada reforma, que es relativamente reciente y que se realizó con el propósito de hacer más ágil ese proceso, es parte de ese proceso de mejoramiento que estamos haciendo del programa, porque considerábamos que en muchos casos los estudiantes se tardaban un tiempo considerable en llegar a la formulación de su propuesta de investigación. En este caso se redujo, se enfatizó el número de asignaturas, se concentró en unos ejes importantes que tienen que ver con la conceptualización teórica y la parte metodológica, el ajuste a la preparación de la propuesta y alimentado por una serie de electivas que le van dando de acuerdo al énfasis esa posibilidad de que el estudiante vaya abordando de mejor manera su trabajo de investigación. Entonces, en primer semestre tenemos desde esa parte contextualización, la epistemología ambiental que nos permite pues dar todo ese bagaje y poner en contexto epistemológico a las personas que incluso vienen de diferentes ciencias y esto es ponernos a hablar de alguna manera en el mismo idioma. Tenemos el primer seminario de énfasis, cierto, que es muy importante para empezar a trabajar en lo que tiene que ver en las ciencias ambientales y empezamos a tener aquí dos selectivas. Esas selectivas van rotando dependiendo de las demandas que tienen los estudiantes, dependiendo de los perfiles y son de alguna manera actualizadas por los grupos de investigación de acuerdo a los últimos resultados que los mismos van obteniendo. Y tenemos una línea que ya va orientada en este caso hacia la parte de investigación y se empezara a fortalecer su propuesta. En el segundo semestre los estudiantes van a un seminario de énfasis, cierto, considerando esas líneas de énfasis que mencionamos, que tienen que ver con territorio, que tienen que ver con sistemas productivos y tecnológicos que nos permiten en algunos casos que algunos estudiantes vayan por una línea u otra, cierto, hablamos de cultura ambiental, de sistemas productivos, tecnología, ambiente y territorio y ambiente. Tenemos nuevamente electivas y esas electivas, como les mencionaba, van soportando especialmente ese trabajo de tesis y aquí esperamos y se ha venido logrando es que los estudiantes ya tengan de alguna manera muy bien preparada su propuesta de investigación para que en el semestre 3 ya venga ese proceso de candidatura. Esto nos ha ahorrado tiempo, tenemos un porcentaje por arriba del 90% de estudiantes que ya logran su candidatura hacia el segundo año, lo cual es relativamente importante en términos de lo que se venía haciendo en el pasado y tenemos un curso de acompañamiento que va desde el semestre cuarto que le llamamos Seminario de Integración, donde semestralmente todos los estudiantes van presentando avances y a través de los profesores del doctorado y sus mismos compañeros vamos generando esa retroalimentación, vamos observando dificultades que se presentan, pero también logros y eso nos permite tener una idea de cómo va funcionando el programa. Y esto nos lleva finalmente a este proceso de investigación, aquí tenemos un laxo entre el semestre cuarto y el semestre séptimo séptimo que es el ideal para su pasantía, para que hacia el semestre ocho tengamos la atlatesis de grado. Estamos trabajando en ese proceso, recordemos que en la presentación anterior general estábamos hablando de que el proceso de promedio de egresados estaba con una brecha importante, por arriba de tres años más o menos, pero creemos por la dinámica que llevamos ahora con este nuevo plan de estudios que la situación está mejorando de manera considerable. Los componentes de formación en el plan de estudios, entonces tenemos un componente de fundamentación que es lo que se ofrece en términos de teoría de conceptos que soportan la investigación. Esta tiene veintiún créditos y el estudiante los debe aprobar en su totalidad. Y el segundo componente de investigación que tiene cincuenta y nueve créditos es el componente pues de investigación más importante en este caso y se fundamenta en la formulación, diseño, ejecución y defensa de un trabajo de investigación original que debe ser obviamente enmarcado en una de las áreas de énfasis del doctorado de ciencias ambientales que previamente definimos. Hay una potencialidad importante en este doctorado y es que debido a esa interacción que tenemos con las dos universidades que hacen parte del convenio interinstitucional, abarcamos territorios amplios, eso nos permite ampliar el contexto y tener posibilidades de conocer de primera mano experiencias en territorio de problemas ambientales donde de hecho muchos de nuestros estudiantes trabajan sus temas de investigación, pero eso enriquece de manera importante, no estamos trabajando en un territorio fijo y en la medida también de que en los últimos años hemos venido recibiendo estudiantes de otros territorios, en el caso particular de Pereira, por ejemplo de Nariño, del departamento del Chocó, del Caquetá y en la actualidad de departamentos como La Guajira y de Córdoba amplían y enriquecen de manera importante esas áreas de influencia de sus territorios donde nuestro doctorado está impactando de manera importante. El comité curricular hace una evaluación general de los cursos que se trabajan en el doctorado, esa evaluación se realiza inicialmente por los estudiantes, la evaluación luego va al comité curricular quien recomienda acciones a llevar a cabo y oficialmente las valida nuestro consejo de facultad. Es obedece a una estructura administrativa que funciona desde la rectoría, la vicerrectoría académica, la facultad de ciencias ambientales. En nuestro caso particular tenemos una escuela de posgrado que agrupa todos los programas de posgrado, es un poco diferente a lo que usualmente ocurre en nuestra universidad, un poco mayor responsabilidad en la administración, pero con la posibilidad de integrar en una escuela los diferentes programas y eso nos enriquece y esto además soportado por el convenio que tiene el doctorado con las universidades del Cauca y del Valle. Esta escuela pues tiene un comité curricular, el director del programa, la auxiliar administrativa y siempre tenemos un profesional de apoyo que nos da la mano en todos estos procesos de curriculares y evidentemente pues el equipo de la vicerrectoría académica que siempre está disponible en todos los casos y liderando esos procesos, dando esas orientaciones generales sobre procesos curriculares y renovación curricular. Esta es la presentación sobre aspectos curriculares, espero que sea de utilidad para ustedes y con mucho gusto en el transcurso de la reunión también estamos dispuestos a responder preguntas de su palo. Muchas gracias y espero sea muy útil esta presentación para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.